Laboratorios Medix presenta Hace cuatro años veíamos en el balcón de la bendición de la Basílica de San Pedro del Vaticano Al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio era presentado como el sucesor de Benedicto XVI Es decir, han transcurrido ya cuatro años de este pontificado Cuatro años en los que el Papa ha tenido varios gestos de cercanía Se ha presentado como un hombre sencillo Pero sobre todo, hoy queremos revisar algo de su doctrina Y es que la doctrina se centra en los documentos apostólicos Las cartas encíclicas, las exhortaciones apostólicas ¿Qué es lo que el Papa Francisco nos ha dado en estos cuatro años de pontificado? Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle Gracias por estar con nosotros en La Libertad de Creer Recordemos aquel suceso en la Plaza de San Pedro del Vaticano Cuando por primera vez conocimos al sucesor de Pedro Al sucesor inmediato de Benedicto XVI El Papa Bergoglio, el Papa Francisco A las 19.06 del miércoles 13 de marzo salió fumanta blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina Los 115 cardenales reunidos en conclave eligieron en el quinto escrutinio al 265 sucesor de Pedro A las 20.12, desde la logia externa de la bendición de la Basílica Vaticana El cardenal protodiácono Jean-Louis Taurán Anuncia el nombre del nuevo Papa a los 100.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro y a todo el mundo Anuncio vobis, Gaudium Magnum Abemus Papam Eminentissimum, Acreverentissimum Dominum Dominum Georgium Marium Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio A las 20.22, el Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años Arzobispo de Buenos Aires, creado cardenal por Juan Pablo II en febrero de 2001 Primer pontífice jesuita y primer papa nacido en América Latina Se presenta al pueblo de Dios con estas palabras Hermanos y hermanas Buenas noches Ustedes saben que el deber del conclave Era dar un obispo a Roma Parece que mis hermanos cardenales Han ido a buscarlo casi hasta el fin del mundo Pero estamos aquí Les doy las gracias por el recibimiento Después, pide orar por su predecesor Nuestro Obispo Emérito Benedicto XVI Y recita con los fieles el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria Después, el Papa Francisco invita a comenzar un camino, obispo y pueblo juntos Este camino de la iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros Oremos siempre por nosotros, unos por otros Oremos por todo el mundo Para que haya una gran fraternidad Después, junto al Cardenal Vicario Valini La misión de evangelizar la tan bella ciudad de Roma Y antes de la bendición, Urbi et Orbi, una petición Antes de que el obispo bendiga al pueblo Les pido que recen al Señor Para que me bendiga La oración del pueblo Pidiendo la bendición para su obispo Hagamos Hagamos en silencio Esta oración de ustedes por mí Comienza así, en el silencio de una gran plaza en oración A la que finalmente se le ahorró la lluvia El pontificado de Francisco El Papa venido de casi el fin del mundo Esto sucedió hace cuatro años Era el 13 de marzo Cinco días después El 19 de marzo En el día de San José Comenzó formalmente el inicio del pontificado de Francisco Ahora, avancemos cuatro años A partir de aquel momento Y ya este año 2017 El Papa Francisco Precisamente el día 13 de marzo Estuvo de visita en una parroquia romana Una parroquia de su diócesis de Roma Ahí se encontró con varios niños Y a las preguntas de los niños De manera muy simpática ver a usted El Papa Francisco les dijo Cómo es que él había resultado electo Papa ¿Por qué se ha inventado Papa? Porque hay unos culpables Uno de ellos es él ¿Quiénes son los que eligen al Papa? Piénsenlo bien ¿Quiénes son? Fuerte Los cardenales Y don Agostino Es un cardenal Es el vicario de Roma Y estaba Entre los 116 115 Que estaban reunidos Para elegir al Papa ¿Entendido? Y se reúnen Hablan entre ellos Piensan Pensamos en este Pensamos en este Y este tiene esta ventaja Este tiene la otra ventaja Y Piensan Razonan Pero sobre todo Y esto es lo más importante Se reza El Papa Francisco Habla a menudo Del 13 de mayo de 2013 El día de su elección Como obispo de Roma Y sucesor de Pedro En sus catequesis Dialogadas con niños Y jóvenes De las parroquias De su diócesis También lo ha hecho En las últimas dos ocasiones Cerca del cuarto aniversario De su elección Volvamos a escucharle Mientras cuenta Lo que hacen los cardenales Durante el conclave A los niños En la parroquia De Santa María Josefa Del corazón de Jesús En Castelverde De Luchenza Periferia este de Roma Hablan entre ellos Acerca De lo que necesita Hoy la iglesia Y por eso Es mejor Una personalidad De este perfil O de aquel otro Todo Razonamientos humanos Y el Señor Envía Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ayuda Ayuda En la elección ¿Quién es la persona Más importante De ese grupo Que elige al Papa? Piénsenlo bien ¿Quién? ¿Quién? Fuerte No, el Papa Todavía no está elegido Dios El Espíritu Santo Que a través del voto Elige al Papa Después El elegido Quizá no es el más inteligente Quizá no es el más listo Rápido Haciendo las cosas Pero es el que Dios quiere Para ese momento De la iglesia Pensamientos y consideraciones Que con seguridad Acompañaron a Jorge Mario Bergoglio El Papa A quien los cardenales Fueron a buscar en Argentina Casi en el fin del mundo Antes de asomarse A la logia de la bendición Y presentarse al mundo Como Papa Francisco Y el Obispo Que se inclinó Para recibir la bendición De su pueblo Retoma el hilo de su relato Y lo acompleta idealmente El 12 de marzo En la parroquia De Santa Magdalena De Canosa En la Borgata Octavia Lo hace el responder A Patricio Que le pregunta Si está contento De ser el Papa O habría preferido Ser sacerdote De una parroquia pequeña Jesús Elige A quien quiere Que sea el Papa En este tiempo En otro tiempo Elige a otro Y a otro Y a otro Pero la pregunta A mí Que he sido elegido Para hacer este trabajo ¿Me gusta o no me gusta? A mí me gusta Y me gustaba también Cuando era Cuando era párroco En una parroquia Rector de la facultad Y también párroco Las dos cosas Me gustaba mucho Me gustaba también Dar catequesis La misa de los niños Me gustaba Siempre ser sacerdote Es una cosa Que me ha gustado mucho Así que cuatro años De pontificado Así es como Él explicó A los niños Que él había sido Electo Romano Pontífice Mire usted La iglesia Tiene magisterio La enseñanza De la iglesia La doctrina De la iglesia De donde emana De los padres De la iglesia Por supuesto Pero también Hay otros documentos A los que consideramos Magisterio O doctrina De la iglesia Son los documentos Apostólicos ¿Cuáles son los documentos Que el Papa Francisco Nos ha entregado Durante estos cuatro años De pontificado? A estos cuatro documentos Los podemos considerar Su magisterio O su enseñanza Además Claro De diversas homilías Mensajes Exhortaciones Motu propio En fin ¿Cuáles son? A ver Lumen Fidei Evangelii Gaudium Laudato Si Y la exhortación apostólica Post-sinodal Amoris Laetitia Si acaso Yo agregaría La bula De convocatoria Misericordia Vultus Para celebrar El año santo De la misericordia Recuerda usted Vamos a hacer Una pausa Es breve Regresamos Para recordar En que consiste La enseñanza Del magisterio Del Papa Francisco En estos Sus primeros Cuatro años De pontificado De la misericordia De la misericordia ¡Gracias! ¡Gracias!